¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones nuevas, es en reconstrucción. Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de, y hay varias ubicaciones. Así que vamos a ir a alguna de ellas para completar nuestro desafío. En este caso venimos a Cañón Condominio y vamos a ver que en el camino, al lado del mero letrero, que dice Cañón Condominio, vamos a tener esta señal. Ahí está, ya tendremos una parte de nuestro desafío. La siguiente parte nos dice, recupera sobres de la OI con planos ultra secretos. Aprovechemos que estamos aquí en Cañón Condominio y vamos a ver que aquí cerquita vamos a tener uno. Ahí está, nosotros lo tomamos y ya tenemos el primero. Así que vamos por las más ubicaciones, las hacen falta. La segunda ubicación es aquí, igual en Cañón Condominio. Les enseño. Es exactamente ahí. Esa es la segunda ubicación y vamos por una tercera. La tercera y última ubicación igual va a ser aquí. Cañón Condominio. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Es bastante rápido y sencillo como sacar este desafío para poder sacar XP. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.